Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Un nuevo hombre resucita, Cristo es la luz, Cristo es el sol, Cristo es el resplandor. Cristo es la luz, Cristo es el sol, que a la noche venció. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Buenos días, ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de José Juan Márquez, cumpleaños de Rosa María de Carrillo, cumpleaños de Jorge Benítez, acción de gracias de Abigail Miranda, por la salud de Emi Miró, a San José por la salud de Marta, para que los estudios le salgan bien, en reparación de las ofensas a los corazones de Jesús y María, eterno descanso de Maruja de García, Carmen de Yuil, Celia Luna, en su decimosegundo aniversario, Eduardo Pravia, Efraín Barragán Carrión, Eladia Vargas, viuda de Herrera, Pita Campodónico de Márquez, Gloria Berrocal de Martinelli, Humberto Atinori Aguilar, decimoquinto aniversario, James Carson, José Javier Moreira Quintanilla, undécimo mes, José Lorenzo Ferivanchik, en su memoria, María de la Cruz Ríos, segundo aniversario, María Delia Rico, Noris de Carson, Yola Cecilia, Pachales, Jorgen Slotz Jaramillo, y por las almas del purgatorio. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que aman, Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, 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 Rey celestial, Dios, Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos, y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan, y le preguntaron, ¿con qué poder, o en nombre de quién, han hecho todo esto? Pedro lleno del Espíritu Santo dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes, y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús, es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona, a quien Dios, haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que el cantero desechó, aleluya, aleluya, la piedra que el cantero desechó, es ahora la piedra angular, aleluya, aleluya. Te damos gracia, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que el cantero desechó, es ahora la piedra angular, aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es su milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que el cantero desechó, es ahora la piedra angular, aleluya, aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que el cantero desechó, es ahora la piedra angular, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Este es el día del triunfo del Señor, este es el día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, el Señor se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo a Jesús, vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a sus discípulos después de resucitarte entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este ambiente de Pascua, vamos a pedir la gracia al Señor Jesús de poder acercarnos a su palabra y reconocerle a Él como Señor. Quiero compartir con ustedes tres ideas sencillas. La primera, a partir de la resurrección, vemos en este texto que los discípulos han vuelto a Galilea. Y aquí parece casi un paralelo del primer llamado que hizo Jesús a los apóstoles a la orilla del lago. Jesús los llama y les da una misión. Jesús hace todas las cosas nuevas. Retoma el llamado que había hecho a estos discípulos. Renueva la alianza. Y ese es el primer mensaje. Dios siempre quiere tener con nosotros una alianza estrecha, una alianza cercana. y Él renueva su amor para con todos nosotros. A pesar de las traiciones, a pesar de las ofensas que podamos cometer, Él siempre nos sigue llamando a la orilla del lago por nuestro propio nombre. Esa es la primera buena noticia de la resurrección. Dios no guarda memoria de nuestras faltas. Nos ama, nos perdona y nos llama. El segundo mensaje es que con Jesús podemos pescar muy bien en abundancia. Podemos obtener fruto de nuestra obra apostólica con Jesús. Y sin Jesús, por el contrario, ocurrirá como con los discípulos, pasaremos la noche navegando, tratando de obtener pesca y no lograremos nada. Con Jesús, pesca abundante. Sin Jesús, pesca nula. Así que, en este segundo mensaje, estar muy unidos a Él, que todas nuestras empresas, deseos, ideales, estén fundados en Jesús. ¿Y cómo nos mantenemos unidos a Jesús? Bueno, aquí va el tercer mensaje, que está vinculado con la Eucaristía. En este comer a la orilla del lago, hay gestos eucarísticos de Jesús. aunque no vemos el vino, vemos pan, vemos pescado, aunque el pescado siempre es una referencia a Cristo, el pan también, falta el vino, sin embargo, ahí está Jesús, bendiciendo el pan, partiéndolo y entregándolo, que son los gestos propios de la Eucaristía. El recuerdo de la última cena se actualiza para todos nosotros. y es que comiendo a Jesús nos mantenemos unidos a Él, nos mantenemos unidos a su causa y a sus ideales. Obviamente, todo esto tiene que reflejarse en la vida. Si yo comulgo a Jesús, si yo recibo a Jesús en Eucaristía, luego debo permanecer en constante alianza con Él y manifestarlo en las actitudes y decisiones de mi vida. Repasando, primer mensaje, Jesús nos continúa llamando, renueva su alianza. Segundo mensaje, con Jesús tendremos pesca abundante, sin Jesús pesca nula y por eso debemos estar unidos a Él a través de la Eucaristía. Esa alianza se renueva en la Eucaristía y damos al Señor su gracia y su bendición. al Señor que da la plenitud de vida y de gracia a quien se confía a Él y lo escucha digamos haznos dóciles a tu voz Señor. Haznos dóciles a tu voz Señor. Por la Santa Iglesia que siempre lea en la historia los signos del Señor para que en la obediencia de su palabra pueda recoger frutos abundantes de gracia y ser una guía segura para la humanidad oremos haznos dóciles a tu voz Señor. Por el Santo Padre Francisco y todos los sacerdotes que tengan siempre una fe fuerte y serena y seguros de que el Señor nutre y cuida a sus hijos ayuden al hombre a crecer en su seguimiento oremos haznos dóciles a tu voz Señor. Por los jóvenes que se acercan a la vida adulta y se cuestionan sobre las decisiones importantes que los esperan para que puedan escuchar los deseos más profundos de su corazón y se den cuenta de que allí el Señor les habla y los invita a tomar decisiones en pro de su felicidad oremos haznos dóciles a tu voz Señor. Por los consagrados que están atravesando un tiempo de crisis para que en la oscuridad de la incertidumbre ante las preguntas que no tienen respuesta mantengan un corazón dispuesto a dejarse tocar por la invitación del Señor a lanzar aún las redes y a renovar su adhesión a su voluntad oremos haznos dóciles a tu voluntad a tu voz Señor por nuestros hermanos difuntos que el Señor los acoja en su morada para que gocen de la beatitud de su rostro y les conceda a sus seres queridos consolación fortaleza y fe en la resurrección oremos haznos dóciles a tu voz Señor haz Señor que estemos preparados y dispuestos para tu visita y no permitas que las fatigas y afanes de la vida nos mantengan alejados de ti tú eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos Amén bendita al altísimo santos del Señor gloria y poder al Dios de la creación bendito olor al glorioso nombre del Señor y adorarle en su santo esplendor sobre los mares resuelva la voz de Dios glorioso es Dios su voz hace temblar que poderosa es la voz del altísimo aleluya aleluya su voz de jaja los cedros del líbano aleluya la voz del Señor lanza llamas de fuego aleluya saludo de los montes la voz del altísimo aleluya en su santuario grita gloria oren oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia el Señor realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desporta de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria bendito es el que viene en el nombre del Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en las alturas Señor oh sana oh sana oh sana en las alturas Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial te pedimos por Carmen, Maruja, Celia, Eduardo, Efraín, Eladia, Fita, Gloria, Humberto, James, José Javier, José Lorenzo, María de la Cruz, María Delia, Noris, Yola, Jorgen, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, San Antonio María Claret, los mártires de la familia claretiana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense un saludo de paz. Amén. Cordero de Dios que quitas, tú el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, Señor. Cordero de Dios que quitas, tú el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Amén. El sacerdote y la ministra extraordinaria se acercarán a los asientos, para ofrecer la sagrada comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Las manos juntas poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor avise. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi amor es un regalo que te he dado yo a ti. Mira mi cruz y piensa, cuánta sangre yo vertí por ti Te he dado mi vida, también mi corazón Yo perdono tus pecados y te doy la salvación La misericordia es un regalo de Dios La misericordia es un regalo de Dios La misericordia es un regalo de Dios Para todo, para todo pecador He estado en tus sufrimientos También en tu aflicción Te he dado mis alegrías y muchas cosas Por amor, yo soy la misericordia Soy el divino amor Que hoy he resucitado, hijo mío Por amor, yo soy la misericordia La misericordia es un regalo de Dios La misericordia es un regalo de Dios La misericordia es un regalo de Dios Para todo, para todo pecador La misericordia es un regalo de Dios Amén Protege, Señor, con amor constante A quienes has salvado Para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo Se llenen ahora de alegría por su resurrección El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén En este momento se hará la colecta Agradecemos su generosidad con nuestra parroquia Pueden realizar sus donaciones vía Yapi A nombre de Iglesia Santuario Nacional El grupo de oración Los Amigos de Jesús y María Comenzará los encuentros para niños y niñas Entre los 0 a los 14 años Este jueves 21 de abril De 4 y 30 pm a 5 y 30 pm En el Salón Parroquial Más información en la oficina parroquial El próximo domingo 24 de abril Segundo de Pascua Entronizaremos la reliquia de Santa Faustina Que nos ha donado el Santuario De la Divina Misericordia de Cracovia La ceremonia comenzará con el rezo de la coronilla A las 3 pm Y continuará con la Eucaristía De las 4 pm La salida se hará de forma ordenada Les rogamos no quedarse dentro del templo Pues debemos proceder con la limpieza Al finalizar la misa Gracias El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Pueden ir en paz Aleluya, Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, Aleluya Tengan todos un hermoso día Hoy el Señor resucitó Y de la muerte nos libró Alegría y paz, hermanos El Señor resucitó El pueblo en el vida encontró La esclavitud ya terminó Alegría y paz, hermanos El Señor resucitó Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al mundo por Internet Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo por Internet Evangelizando al mundo por Android Es immplortunado Sonido Interim Cos Al rib